Recuerde escucharnos todos los martes, miércoles y jueves en punto de las 9 de la noche por el 95.5 DFM en su estación preferida LG La Grande. Y el día de hoy vamos a tener un tema que nos han pedido mucho, es acerca del riñón, la importancia de que funcione adecuadamente y qué pasa cuando este se daña. Para que apunte todo, tome un papel, una pluma, un lápiz para que apunte todo lo que le vamos a dar aquí y ya tenemos al experto en naturismo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, doctor Alejandro, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal amigos de la auditoria? Los saludo con muchísimo gusto y qué bueno que vamos a tener el tema de hoy, el riñón, porque ahorita mucha gente está padeciendo de los riñones y es complicado, es muy difícil tener insuficiencia renal, empezar a padecer de los riñones. Recuerde que los estudios, cuando ya, cuando salen los estudios que los riñones no están funcionando correctamente, es porque ya están funcionando al 50% por lo menos, entonces es un poco tarde ya cuando podemos detectar mediante un estudio que los riñones están funcionando incorrectamente. Pero el cuerpo nos da señales de que no está funcionando correctamente desde años antes, cuando nos hinchamos, cuando retenemos líquido, cuando no orinamos bien, bueno, todas estas son señales de que los riñones no están funcionando correctamente. Pero llámenos, estamos en vivo, el teléfono de la cabina, llámenos para contestarle todas sus preguntas, es el 7-1701-42, 7-1701-42, llámenos y con gusto les vamos a contestar. Pero antes déjenme platicarles que estoy muy contento, porque el día de hoy en la consulta fue un paciente que no veía hace como 7 años, y me estaba platicando de esta paciente que hace 7 años vino a consulta conmigo y fue por asma, tenía asma y después de estar batallando, después de estar yendo con un doctor y con otro y al hospital y me comentó esto, que después de gastar mucho dinero no había encontrado una solución, lo único que le calmaba un poco el asma era cuando tomaba cortisona y ella sabía que la cortisona le iba a ir perjudicando los riñones, el hígado, bueno, y por eso buscó una solución y llegó a consulta con nosotros, le di el tratamiento para el asma y como en 3-4 meses se, pues cambió, cambió su vida, ahora me dice después de 7 años que no ha padecido absolutamente del asma y cuando le llega a dar gripa en un día o dos se le quita rápido sin malestares de aquel asma que padeció durante varios años, pero durante, que fue a consulta hace como 7 años, durante estos 7 años ningún problema del asma y eso me dio muchísimo gusto, por eso los invito, amigos que nos están escuchando, los invito a que vayan a consulta con nosotros si tienen algún padecimiento fuerte, recuerden que el naturismo, el naturismo es maravilloso, puede con las enfermedades más fuertes que se puedan imaginar y bueno, combinando bien la fruta y la verdura, las plantas medicinales, tenemos unos resultados maravillosos como el asma, por ejemplo, se puede erradicar completamente con un pequeño cambio de alimentación y con las plantas medicinales adecuadas, así que visítenos, estamos en la calle, en León, Guanajuato, en el centro, en la calle Manuel Doblado 107, en el centro, estamos en la calle Manuel Doblado 107, en el centro, y esto es muy fácil de llegar, si usted está en López Mateos, da vuelta en la calle de Libertad y esta libertad se convierte en Manuel Doblado, ahí estamos en Manuel Doblado 107, en el centro, y el teléfono del consultorio es el 713-0491, 713-0491. Así es, así que vaya a consulta para cambiar su estilo de vida, para curar estas enfermedades, es importante cambiar la alimentación y nosotros le podemos ayudar, pero también tenemos aquí a la experta en nutrición, la licenciada Dulce, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, querido radioescuchas, les mando un abrazo muy, muy fuerte, me da mucho gusto estar en otro más, en otro programa más, acuérdense que este programa está hecho por y para usted, para que por medio del naturismo, por medio de la herbolaria, aprenda a curar, pero sobre todo a prevenir enfermedades. Y pues sí, el día de hoy tenemos un tema bien interesante, fíjese que los riñones son un par de órganos vitales que realizan varias funciones para mantener la sangre limpia y químicamente equilibrada. Hay que entender, bueno, cómo funcionan los riñones para estar sanos. ¿Qué es lo que hacen los riñones? Bueno, pues los riñones son unos órganos que tienen una forma como de frijolito, cada uno más o menos del tamaño de un puño y se localiza cerca de la parte media de la espalda, justo debajo de la caja torácica, debajo de las costillas. Obviamente, cada riñón viene siendo como máquinas avanzadas de procesamiento. Cada riñón filtra aproximadamente 190 litros de sangre para eliminar alrededor de 2 litros de productos de desecho y agua en exceso. Los desechos y agua se convierten en orina que se van directamente a la vejiga y estos obviamente se liberan por medio de la orina. Así es, y los desechos que hay en la sangre provienen de la descomposición normal de los tejidos activos. Los tejidos activos son los músculos y los alimentos. El cuerpo usa, pues, los alimentos para obtener energía y también para poder repararse. Es por eso la importancia de tener una alimentación sana, saludable. Después de que el cuerpo, pues, toma lo que necesita de los alimentos, los desechos se envían a la sangre. Y si los riñones no eliminaran estos desechos, pues, obviamente se acumularían en nuestra circulación, en la sangre y dañarían a todo nuestro cuerpo. Es por eso, es de vital importancia que los riñones, pues, trabajen al 100%, que filtren esta sangre, la limpien y que, por lo tanto, los órganos trabajen adecuadamente. Claro que sí, hay algunas personas que nacen con un solo riñón y pueden vivir, pueden hacer su vida normal y sana. De hecho, también cada año miles de personas donan uno de sus riñones y pueden vivir solamente con un riñón, obviamente teniendo todavía un poco más de cuidados para sus riñones. Así es, y una de las enfermedades del riñón, pues, también es provocada por la diabetes. Como ya lo hemos hablado anteriormente, la diabetes es una enfermedad que evita que el organismo use la glucosa de manera adecuada. Y esta azúcar, pues, se queda en la sangre. Es lo que hace que el cuerpo no trabaje adecuadamente. Este azúcar en sangre causa daños en las nefronas. Las nefronas son las que están en los riñones y provocan, pues, que el riñón empiece a, más bien, a no filtrar bien la sangre, que no la limpien adecuadamente y que, por lo tanto, también ocasione, pues, lo que es la insuficiencia renal. Uno cree que con los medicamentos que usamos, pues, para los diabéticos, yo no digo que no funcionen, sí, claro, pero tienen como consecuencia daño renal. Entonces, es importante que poco a poco vayamos dejando estos medicamentos y esto lo podemos conseguir a través del naturismo. Para que vayan ahí a consultar con nosotros, pues, es importante para cambiar estos hábitos de alimentación. Claro que sí. La presión arterial alta también puede dañar los riñones, ya que se dañan los pequeños vasos sanguíneos de los riñones y esto, pues, nos impide que filtren bien los desechos de la sangre como deberían de hacerlo. Entonces, hay que empezar a modificar hábitos, hay que empezar a cuidar los riñones. La semana pasada hablábamos de los productos light y lo comentábamos. Actualmente se están dando muchas enfermedades de los riñones precisamente por esto, por la dieta que llevamos, los productos light, los refrescos, las carnes. Es ahorita una exageración de proteína, de carnes, de alimentos industrializados que consumimos. Obviamente estamos poniendo a trabajar a nuestros riñones al doble, al triple, no sé. Ahorita la alimentación que llevan las personas es muy diferente a como la llevaban antes. Entonces, los riñones podían vivir su vida, la vida normal de una persona sin causarles daño. Pero ahorita personas de 40 años ya tienen problemas en los riñones precisamente por esto, por el tipo de alimentación que llevamos. Y hasta más jóvenes, Dulce. Sí, sí, sí. Fíjate que he tenido pacientes que hasta de 25 años ya tienen problemas de insuficiencia renal. Imagínate la alimentación que llevan esas personas para que a esa edad tan temprana ya tengan estas enfermedades que por lo general se dan en personas pues ya mayores de edad más grande. Claro que sí, hay que tener cuidado. ¿Y cuáles son los signos de este padecimiento o cómo podemos saber si tenemos este padecimiento? Bueno, pues se presenta de forma, la gente a veces tiene mayor o menor necesidad de orinar, puede sentirse muy muy cansado, perder el apetito, tener muchas náuseas, incluso tener vómito. Las manos y los pies hinchados, este es un signo muy común entre las personas que se les hinchen sus pies, sus manos, algunos hasta se les hincha la cara. Obviamente la hinchazón va aumentando. Primero se empiezan a hinchar las piernas, los pies, los tobillos y conforme va subiendo lo hinchado, el agua, se van hinchando las manos, la cara. Hay ocasiones que llega hasta los pulmones y es cuando ya los riñones pues ya están bastante mal. Así es y esto también puede pues como ya lo dijo Dulce, afectar los pulmones y que por lo tanto la respiración vaya, pues se vaya afectando, que haya cada vez más problemas para respirar. Eso ya es una señal de que nuestros pulmones están llenos de agua, precisamente por esto, porque el riñón no está filtrando adecuadamente, no está tirando las toxinas, no está haciendo esa orina pues para eliminarla como tal. Otro de los síntomas es bueno tener bastante comezón o adormecimiento generalmente en las extremidades, sentirse con bastante sueño o dificultad para concentrarse, empezar a tener la piel más oscura y otro también, otro muy muy interesante, tener calambres. Los calambres también son ahí un síntoma de que nos están desechando todos esos desechos que tenemos en nuestro cuerpo y por eso empieza a haber calambres. Sí, y uno de los tratamientos que dan pues para estos problemas del riñón es la famosa diálisis. Quiero pues decirles que con el naturismo podemos perfectamente evitar esa diálisis, pero es necesario que vayan a consulta. Si ustedes tienen algún problema con el riñón, nosotros podemos ayudarle. Estamos ubicados en la calle Manuel Doblado, número 107, calle Manuel Doblado, número 107, en la zona centro de León, Guanajuato. Estamos entre la calle Madero y 5 de Febrero. Si usted viene por el Boulevard Adolfo López Mateos, va a dar vuelta en la calle Libertad. Esta calle dos cuadras adelante se convierte en la Manuel Doblado. Nuestros horarios de atención son de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche. Es horario corrido y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Si usted tiene alguna duda sobre el costo de la consulta o alguna otra cosa, nuestro número telefónico del consultorio es el 713-0491. 713-0491. Vamos a dar algunos remedios para las personas que tienen este padecimiento para que empecemos a cuidar nuestros riñones. Así es. Uno de los alimentos que nos van a ayudar bastante a limpiar los riñones son los arándanos. Los arándanos son un desintoxicante renal que además también tiene efectos que limpian la vejiga. Sus propiedades fortalecen el funcionamiento de los riñones y lo previenen tanto de infecciones, ya que evita que las bacterias se desarrollen. También el apio. El apio también nos ayuda bastante a limpiar estos riñoncitos. Podemos ponerlo en alguna ensalada. Tiene mucha vitamina C, vitamina A, vitamina C, folatos, entre otros. Sus compuestos y propiedades son diuréticas. Esto nos ayuda a limpiar de manera natural los riñones y pues la eliminación de los desechos. Claro que sí. Como aquí lo hemos dicho, que hagan ayuno a jugo de tuna. El jugo de tuna también es diurético. Ahorita la tuna es de temporada y nos va a ayudar bastante, bastante a limpiar esos riñoncitos. Hay que hacer el ayuno, la monodieta, los martes y los jueves, el ayuno a pura jugo de tuna. Es importante que sea jugo, ¿eh? No la tuna completa. No la tuna completa. Hay que tener cuidado porque la tuna puede laxar un poco. Entonces, yo les recomiendo que no más de 10 tunas con todo y semilla y ya después puro jugo de tuna todo el día. La sandía también tiene acción diurética. Le va a ayudar bastante. También puede hacer un martes el ayuno a jugo de tuna y un jueves el ayuno a sandía. Este también le va a beneficiar bastante para los riñones. Entonces, el baño de vapor que tenemos ahí en el consultorio, Karen, ese también ayuda muchísimo porque es un lavado de sangre. Así es. Y fíjate que ha tenido una respuesta increíble porque ha servido bastante, como ya bien lo dijo Dulce. Es un lavado de sangre. Si lavamos la sangre, si la limpiamos, por lo tanto, nuestros órganos empiezan a trabajar, pues, de la manera adecuada. Está ahorita a un precio de dos mil pesos. Principalmente costaba dos mil quinientos por la introducción, pero vamos a tenerla ahorita en promoción. Y fíjense que es de muy buena calidad y tiene tres años de garantía. Por cualquier cosa que llegue a suceder, le tenemos tres años de garantía. Claro que sí. Y tomen nota porque le vamos a dar una ensalada riquísima para las personas que tienen insuficiencia renal. Bueno, ¿cómo es esta ensalada? Vamos a conseguir lechuga, de preferencia de la orejona. Vamos a extender la hoja. Bueno, vamos a desinfectarlas bien. Hay que lavarlas. Vamos a extender la hoja y vamos a hacer una ensalada que lleve betabel rallado. Vamos a ponerle también zanahoria rallada. Vamos a picar jícama en bastoncitos. Todo esto lo vamos a revolver y vamos a hacer una vinagreta. Esta vinagreta va a contener dos cucharadas de aceite de oliva y dos cucharadas de vinagre de manzana. Le vamos a agregar también almendras, unas cinco o seis almendras. Lo vamos a licuar todo. Le vamos a poner un poquito de pimienta. Y esta vinagreta se la vamos a poner a la ensaladita que hicimos con betabel, con jícama, pepino y zanahoria rallada. Le vamos a agregar también un puño de pasitas que están deliciosas. Toda esta ensalada y la vinagreta la vamos a poner en la hoja de lechuga. Y esta hoja de lechuga la vamos a envolver como si fuera un taco. Está súper nutritivo y es súper diurético. Entonces, si usted tiene insuficiencia renal, se puede comer unos cinco, seis, ocho, diez tacos de esta ensalada y le va a ayudar bastante. Le va a nutrir muchísimo y le va a ayudar a que esos líquidos no se estén estancando y al contrario, que se limpien sus riñones, sus vías urinarias. Así es, también podemos hacernos de desayuno un cóctel de frutas. Hay que ponerle un poquito de sandía, fresas, arándanos, piña, melón. Y esto hay que tomarnos lo diario. Todas estas frutas son diuréticos y antioxidantes. Como ya lo habíamos mencionado, las frutas que tienen antioxidantes nos ayudan a que nuestros riñones estén completamente sanos, que filtren la sangre adecuadamente. Y bueno, pues vamos a pasar a las preguntas. Ya tenemos algunas llamadas. Vamos a pasar a contestarlas. Así es. La señora Ramírez habló y quiere saber qué es bueno para adelgazar, doctor. Es muy fácil algo para bajar de peso. Es muy fácil. Pero también tiene que dejar algunas cosas como dejar el refresco. Para empezar, el refresco lo tiene que eliminar completamente de su dieta. Hay jugos muy buenos para bajar de peso, como por ejemplo el de toronja, jugo de toronja licuado con medio nopal. Este ayuda muchísimo a bajar de peso. Un jugo de cinco limones en la mañana, jugo de cinco limones en la tarde y jugo de cinco limones en la noche. Esto también ayuda muchísimo. Si va a comer, que coma fuerte, pero que coma a la hora de la comida. Mira, ya después de las siete de la noche, el cuerpo no asimila igual la comida y sube, si uno cena, pues sube más fácil de peso. Puede hacer la misma comida abundante, pero a la hora de la comida. Aquí tengo otra pregunta de Verónica Pérez. Dice que, ¿para qué sirve el jugo de naranja, jengibre y rábano? Mira, Verónica, este jugo te va a ayudar bastante para limpiar bronquios y pulmones. Todas las vías respiratorias nos va a ayudar mucho a espectorar, a que saques toda esa toxina, todo ese moco, flema que tienes atorada. Pues en las vías respiratorias va a ayudar bastante para limpiarlo. Claro que sí, también si le ponemos un poquito más de rábano nos ayuda bastante para problemas con hipotiroidismo. Nos habla Felipe que si se puede combinar la zanahoria con la papaya. Mira Felipe, yo te recomiendo que estos, que no combines estos dos, sino más bien naranja con papaya. Estas dos frutas combinan mucho mejor naranja con papaya. Y te puedes comer la zanahoria aparte. Claro que sí, como lo mencionábamos en una ensalada, está riquísima. Andrea Mireles dice que tiene un hijo de 22 años con mucha irritabilidad, agresividad y depresión. ¿Qué le podemos recomendar, doctor? Mira Andrea, ojalá lo puedas llevar a consulta. Porque con un cambio de alimentación, esa irritabilidad se le quita casi de inmediato. Pero sí hay que hacerle un gran cambio en su alimentación. Nada de azúcares refinados, nada de dulces, golosinas, chocolates. Que bueno, y lo menos que trae es cacao, esos, los chocolates de ahora. Ahora, el cacao es nutritivo, pero ahora los chocolates ya no tienen cacao. Tienen puros químicos, tienen pura azúcar refinada. Y eso les altera el sistema nervioso muchísimo. Entonces, nada, nada de azúcares refinados. Y dale un jugo de por lo menos unas cinco manzanas en la noche. Para que duerma bien, para que descanse y se levante con energía. Claro que sí, es que ahorita la mayoría de los alimentos están saturados de azúcares, saturados de grasa. Entonces, obviamente, se altera bastante el sistema nervioso. Y no por nada vemos a la gente en el carro, en el camión, siempre muy irritables, muy enojados, siempre queriendo pelear. Bueno, pues es por esto, porque todos los alimentos industrializados tienen cantidades enormes de azúcar y de grasa. Entonces, hay que empezar a hacer un cambio de hábitos de alimentación. No es normal que todo el mundo sea agresivo. Entonces, hay que empezar a relajarnos, a comer saludables. Acuérdense que nuestro cuerpo refleja, refleja todo lo que come. Si estamos consumiendo algo natural, pues nuestro cuerpo va a estar tranquilo, va a estar en paz. Y si no han podido anotar nuestra dirección, se la repito nuevamente. Estamos ubicados en la calle Manuel Doblado, número 107. Calle Manuel Doblado, número 107. Entre calles Madero y 5 de febrero. Estamos para atenderles de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche con horario corrido. Y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El número telefónico del consultorio 713-0491. Aquí tengo una pregunta muy interesante. Yolanda Rodríguez Marcón dice que quiere dejar de tomar el medicamento para la presión arterial alta. ¿Qué puede hacer? Puede hacer muchísimas cosas. Yolanda, qué bueno que estás preocupada por tu salud. Y gracias al naturismo se puede hacer muchísimo por la presión para dejar de tomar el medicamento. Lo que tienes que hacer es para empezar un té de hojas de zapote blanco. Le pones unas 3 cucharadas de hojas de zapote blanco a 2 litros de agua. Lo dejas hervir unos 5 minutos y te lo tomas como agua de uso. Ahora sí, pero también tómate un jugo de zanahoria con chayote y jícama. Todo, le pones la tercera parte de zanahoria, la tercera parte de chayote y la tercera parte de jícama. Y a ver si te sale un litro, ojalá te salga un litro. Porque mire, hay fruta muy poderosa, pero si se va a tomar un juguito. Un vaso medio vasito. Un vasito como los que dan en los restaurantes. Ah, pues así no sirve de nada. O sea, tómese un jugo del tamaño, donde sirven los refrescos, que es casi de al litro. Así se tienen que tomar los jugos. También hay que eliminar completamente la sal. Y si va a consumir sal, que sea sal de grano. La sal refinada, ya tírela a la basura. Esa no sirve para nada. Y si va a utilizar, que sea sal de grano. Pero, ¿sabes qué, doctor? Bueno, hay que tener cuidado, Yolanda, porque no sabemos qué tan alta esté tu presión. Entonces, lo ideal sería, pues, que fueras a consulta para ayudarte a dejar esos medicamentos, para darte un plan de alimentación. Revisa en nuestro canal de YouTube los testimonios que hay de la presión arterial para que veas y te convenzas aún más de cómo es que tenemos que hacer hábitos de alimentación para que tu cuerpo se limpie y vuelva a hacer su función normal. Hay personas que tienen la presión muy alta. Hoy ya tenía una paciente que traía la presión arriba de 200. Yo estaba súper asustada. Sí, sí, sí. Entonces, si es el caso de Yolanda, que trae la presión muy, muy alta, pues, no puede dejar el medicamento de un día para otro. Claro, no es tan fácil. Puede ser incluso un poco peligroso. Entonces, para orientarte mejor, Yolanda, y ayudarte, claro que sí se puede dejar de tomar ese medicamento, siempre y cuando estés bien orientada. Así es. Aquí tengo otra pregunta de Alicia. Dice que su esposo siente mucho cansancio. ¿Qué le podemos recomendar? El jugo de naranja con plátano y cuatro cucharadas de avena hay que licuarlo todo junto y que lo tome diario. Un litro, como lo dijo el doctor, que los jugos sean grandes para que puedan funcionar. Pero también hay que cambiar la alimentación. No hay que comer harinas refinadas como lo son los panecitos, las galletitas, todo esto hay que dejarlo, porque si no, el cuerpo tiende a cansarse un poquito más. Si usted quiere también cambiar de alimentación, ahí en el consultorio tenemos un recetario muy, muy bueno, que tiene un precio muy accesible. Estos alimentos son fáciles de conseguir. Y aparte, no se tarda nada en realizar estas recetas. Está muy, muy bueno. De verdad, les recomiendo que pasen por ir al consultorio. Es un recetario, pues, completamente vegetariano. De hecho, es la alimentación que nosotros le recomendamos a nuestros pacientes para que vayas por él y que tu esposo se sienta con más energía, que no tenga tanto cansancio, pues, para sus actividades diarias. Que se bañe con agua fría, eso le va a ayudar bastante a mejorar su circulación, lo cual le va a dar más energía. A veces el agua caliente incluso es hasta un poco, digamoslo, como agotador. No te da energía, te sientes más como adormilado, más cansado. Y al contrario, el agua fría te va a ayudar a que tengas suficiente energía y ganas de, pues, de trabajar, de estar todo el día activo. Y visite nuestra página de internet para que vea los casos tan maravillosos que se pueden sacar adelante gracias al naturismo, gracias a la jugoterapia y a la herbolaria. Nuestra página de internet es www.naturismoherbol.com naturismoherbol.com Herbol como herbolaria, con H y con B grande. También visite nuestro canal de YouTube, Naturismo Herbol, y ahí va a encontrar más de 150 testimonios, uno más impresionante que otro, pacientes que se han curado con nosotros de insuficiencia renal, que tenían diabetes, que tenían migraña, que tenían úlceras, que tenían pie diabético, en fin, unos casos muy sorprendentes, casos que uno ni se imagina que se puedan curar, y gracias al naturismo salen adelante. Visite nuestro canal de YouTube, Naturismo Herbol, Herbol con H y con B grande. Aquí tengo una pregunta de María, dice que ¿para qué sirve la hierba del sapo? Mira, la hierba del sapo te ayuda a bajar colesterol y triglicéridos, y por consiguiente, te ayuda a destapar las arterias, ayuda a evitar los... Colesterol, triglicéridos... Los infartos. Los infartos, que se tapen las arterias del corazón. Aparte, la hierba del sapo también nos ayuda mucho a bajar de peso, porque nos ayuda a metabolizar las grasitas. Así es, escúchenos todos los martes, miércoles y jueves a las nueve de la noche. Se nos acaba el programa, pero gracias Karen, gracias Dulce, gracias a usted por escucharnos, y nos vemos hasta la próxima. ¡Chus! Y a la Herbolaria, nuestra página de internet es www.naturismoherbol.com naturismoherbol.com, Herbol como Herbolaria, con H y con B grande. También visite nuestro canal de YouTube, Naturismo Herbol, y ahí va a encontrar más de 150 testimonios, uno más impresionante que otro, pacientes que se han curado con nosotros de insuficiencia renal, que tenían diabetes, que tenían migraña, que tenían úlceras, que tenían pie diabético, en fin, unos casos muy sorprendentes, casos que uno ni se imagina que se puedan curar, y gracias al naturismo, salen adelante. Visite nuestro canal de YouTube, Naturismo Herbol, Herbol con H y con B grande.